¿Cómo están gente de YouTube? Estamos acá con un nuevo video para el canal esta vez de... Vamos acá de Social Girls, que es un juego que tenía mucha gana de jugar porque... Me lo... Encontré un juego de Facebook y dije, vamos a jugarlo, vamos a probarlo... Y hoy, lo que vamos a estar haciendo, hoy vamos a estar haciendo divisiones, que no vamos a hacer esta serie, pero... Me dio ganas de jugar, por lo menos, por lo menos a Social Girls, que más juego del Clash. La Goon City, bueno, estos son todos los niños, todos los niños. Los soldados, son los soldados. Compré, hace un montón que no jugo a este juego, hace un año que no lo juego. Bueno, hoy vamos a entrar a la misión que nos pidieron, que nos pidió el General Mike. Que vamos hoy a... La misión, la misión del día, es matar a los malos. Vamos a matar por acá. Acá están los malos. Y bueno, vamos a ver por lo menos, por qué están esos malos. Y bueno, vamos por... Tengo un poco de lag. Tengo un poco de lag. Tengo madera por ahí, por qué me están pidiendo las misiones. Y yo tengo las misiones en todas las cosechas. Tengo 7000 de oro, no tengo tanto, pero bueno. Vamos a ir a donde están los malos. A ver, con el Mega Robot. Vamos con el Mega Robot acá. Ahí está. Vos vas a elegir un personaje. Y cada uno de los personajes le vas a apretar acá. Y con la flechita que te demarque, con la cámara en la cara. A mí, el personaje va a ir donde me apretamos la flechita. ¿Viene? No sé dónde está el globo. El globo va a estar lleno. Esta vez que va a estar lleno a donde yo le dije. Bueno, no siguen más. Para los aliados. Para los aliados. Para los aliados. Para los aliados. Cada día. No soy aliado. ¿Pero qué querés? La cucha de tu hermano. Me pedo. Me pedo. Me pedo. ¿Qué mierda quieres? Me pedo. Uhhh. Uhhh. A pará que tengo unas cajas. Unas cajas. Unas cajas. No sé. Vamos a tomar unas cajas. A ver si nos sale algo. A ver si nos sale algo. Ya lo abrimos. Me salió de la negra de mierda. Ya tenía el suelto. No sé qué. Este. Se abrió. Se ven en el suelto. No sé qué. Uhhh. Un soldado. Ya lo tengo. Un soldado. No la mierda. Ya tengo un muerto. No importa. Torcha de tu madre. Bueno. A este le vamos a... A este le vamos a decidir. Que venga acá. Ese me... El... El... El auto. No sé. Lo conseguimos. Pagando. Diez mil monedas. Más o menos. Que tenía yo. Diez mil monedas. Y gasté. Comprando soldados. Y el general Mike. Que me chucó la verga. Que... Que... Que bueno. Este fue toda una causa de que... Que tenemos que vender todo. Para mí que tenía que venir unos pocos soldados. Que me quedaron. Pero... Los soldados que tengo. Son imparables. Porque tenés que verlos. Vas a ver. Este no... No sirve para nada. Los de atrás no los tengo todavía. Creo. Un montón. Se me murieron. Tenía un niño. Pero no me lo dejó ocupar. Porque me lo mató. El hijo de puta. Un ticho de mierda. Y bueno. Este. Cada vez que te mata un personaje. Tienes que... No tienes que hacer nada para mí. Tienes que... 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 Vamos a llamarlo negro. El negro de color. Este negro de color. Mirá. Dice... Una mierda. Ya. Ya maté. Si. Ya hice el capítulo. Uno del tema. Solo el capítulo 3. El capítulo 3. Es el más difícil. Es el mejor. Pero las últimas misiones. Fue las muestras. Las ventas que hay. Ja. Y chicos. Acuérdense que... Que el 1 de enero la pasamos de miembro y uno. Comimos patis. Hicimos la concha de tu madre. Y... Bueno. Este. Que va. Que... Espero que llegue a un millón. Este año. No llego. No llego. No llego. No llego. Me están poniendo el surajo. Dicen like. Al loco. No quieren. No quieren saber nada. Y bueno. Me estoy disfrutando mucho en el Youtube. Y bueno. No voy a dejarme nunca. Y no. Parece que estamos acá con un empleo social. Ok. Ok. Me extrañaba mucho estar acá en el Youtube. Vamos. Vamos a matar los bichos. Miren la que hay. Hay un lajo de la pinta madre. Por qué queda tan lejos, grudo. Lo tengo acá. Es el pelón más lejos del mundo. El pelón más lejos del mundo. Esto de los soldados velo conseguí... ...acturando casi todo. Ayer. Uy, creo. Tuvo un montón de juegos. De que no lo jugué todavía. Y bueno. Hoy tengo el mejor juego de que me gustó. 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 Para jugarlo con ustedes. Yo quería jugar en el Munker Cellulator. Pero no me deja porque es una mierda. Esto te dice. Yo sé porque son los soldados más valiosos que tenés. Los mejores soldados son estos. Comprense. Acá me van a decir las monedas de la catorce. Este. Hay un sorteazo de Cristiano Ronaldo. De Cristiano Ronaldo Herber. De Cristiano Ronaldo Atotti. Ni me Queen El Catera. Boricino Natovina. YCLarak. Yí a Kyatokla. Otro viejo que le dejó. Las monedas de todo tú me tocó esos y überzeugaram. Te tocó, verga. La helomba. La helomba. La helomba. No sé cuál de suscarillas. Tan明á. Rigan. Rigan. Anya de la mia. Esta mi funcion viven. Sea una. Pega, vea. Viva mi hijo. Cuatro mes guayas tengo amveryas. 1$ en el platé 2$ en la bolsa 1$ en el platé 1$ en el platé 1$ vale Lo que vale más bien No, 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 no. Ya llegó el robot. Ya llegó el bigote. Llegó el bigote, loco. Llegó el bigote. Lo voy a cagar a trompada a todos, boludo. Lo voy a cagar a trompada. Mirá, acá hay uno. Acá hay uno mega robot. Tengo que cambiar el robot. ¡Oh, la puta madre! Se van a enfrentar a todos mis soldados. Porque tengo un montón de soldados que nunca me pueden ganar. Porque el orco de la concha de tu madre se llama. El orco de la concha de tu madre. Mirá. El orco de la concha de tu madre. El orco de la concha de tu madre. Vamos a ver, no sé, creo. Tengo la galompa. Me están atacando. ¡Uh, mirá, este negro! El negro es el mejor. Esto más. ¡Elo! ¡Pumba! ¡Dale la galompa, boludo! Tengo que bajar. Tengo que bajar este ataque. Tengo que bajar. Tengo que bajar todo. Tengo que bajar todo. Tengo que bajar todo. Tengo que bajar todo. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Tengo que bajar todo. 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 Ay, acá hay una puta que te parió ¿Dónde está el hombro? Tenemos que mirar ¿Dónde está? ¡Está el guagán volviando! ¡Vamos! ¡A ganarnos a dos! ¡A matarnos! ¡A matarnos! ¡Puto de mierda! ¡Puto de mierda! ¡Ataquen todos! ¡Ataquen por todos lados! ¡Puto de mierda! ¡Puto de mierda! ¡Me voy a cagar atrumpada! ¡Y vos, negro de la India! ¡Vení! ¡Vení, negro de la India! ¡Vamos a atacar junto con la concha! ¡Con la concha violadora! ¡Ataquen! 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 ¡Apurate, negro! ¡Apurate, negro de color! Mirá cómo van mirando soldados con la concha de que compré ¡Ale, dale, dale! ¡Atacar, boludo! ¡Atacar! 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 ¡Atacar todo! ¡Atacar todos! ¡Atacar! ¡Atacar! ¡Por qué va tan lagueado, boludo! ¡Boludo! ¿Por qué va tan lagueado esta mierda? ¡Abstra! ¡Ven, tenéis! y vamos a meter esto concha de tu madre y vos se me fue maten bien esto la concha de tu hermana dale negro dale negro dale negro que vos sos mejor apúrense en la concha de tu hermana dale que necesitamos todo me van a matar los soldados me van a matar todo vengo de la India venga algo hagan algo, la concha de tu madre ahí está, ahí está ahora te pones a atacar ahora te pones a atacar pero ya estamos muertos son unos hijos de puta son unos hijos de puta pero que me chupa la bebé vamos a matar ahí está, ahí está ahí está vamos chicos vamos negro negro de la India negro de la India negro de la India que está en el mundo mirá esto, mirá esto no, la puta que te parió agarro vos bajá, te caes y vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos que guerrita que guerra que guerra que guerra que guerra la tengan todos los loros la tengan todos los loros no, no, no por favor, por favor por favor, por favor por favor, por favor no, no, no ganó 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 go, 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 go ¡go! ¡go! ¡Atácale negro de la India, ataca puto!! Atacá negra... ¡Ay, le da arriba! ¡Le da arriba! ¡Vamos, vamos, a atacar todo! ¡A atacar todo! ¡A atacar todo! ¡Que no tenemos indios! ¡No te ganamos todo! ¡Vamos, te atacá, una cocha! ¡Uy, la cocha! ¡La puta no me da acá! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, negro! ¡Apurate, negro! ¡Apurate! ¿Sabes cómo le arma el negro? ¡Beludo! ¡Es re bueno el negro! ¡Negro, dale! Imagínate cuando sea grande El negro cuando sea viejo ¡Está llegando tarde! ¡Los tres están a negar! ¡No puede ser los tres! ¡Un montón, negro! Tenemos un montón de soldados ¡Está pegando el negro! ¡Nero, negro! ¡Nero, negro! ¡Ah, está! ¡Creo que no va a tocar el negro! ¿Lo están viendo? ¡Ahí está! ¡Creo que está pegando el negro! ¡Es muy peligroso! ¡No! ¡Ese no es grande! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Maldito! ¡Está llegando el que es largo! ¡P Del rigoroso! ¡ entendu, que va y Tabasco! ¡Planco! ¡Está en couple días! ¡Maldito de Pedroле, pues! ¡Está llegando! ¡ BRIAN ¡Eco! ¡Eco! ¡No, redu… casi extraño. ¡Eco! Uy, vean lo que está haciendo. Listo, mierda. Listo, se terminó. Se terminó en el carrito. Uy, ahora falta lo más. Uy, falta con todo, boludo. Falta con todo, boludo. Vamos a atacar todos. Vamos a atacar primero. Primero que atañen los soldados, porque después los soldados de... que vayan los más poderosos. Los negros, los soldados con las azucar. Que vayan todos los que salen, ¿no? Porque los soldados tienen que atacar después, porque son los más que más peores. Y se pueden atacar, porque estos... Esto se está haciendo. Tienen que atacar todos, porque así no... ¿Cómo atacan? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué hace, pelotudo? Vení para acá. No puedo... Está miniendo todo por el otro lado. ¿Sabes? El quilombo se armó, ¿eh? El quilombo ya se está armando. No, no se puede meter en este campo de guerra. Pero sos pelotudo. Pero sos pelotudo. Sos pelotudo. Sos rau, boludo. No puede ser, boludo. No, 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 no. No, no, no. No, qué hijo de puta, no. No puede ser eso, boludo. Qué hijo de puta, qué hijo de puta, Dios. Qué dicen acá, vos. Vos andate. Vos andate a recuperarte. Andate a recuperarte, vos. No podés estar en el campo de batalla. Andate, vos. Porque no, porque vos acabas a perder mi primer cosa y lo hablaste. Andate. Mucho. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Que se queden los mejores, que se queden los mejores años. ¿Dónde está el campo de guerra? No, 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 no. Wow, wow. Vamos, yo voy a hacer un buen plegada. Claro, si puedo hacer, porque quiero terminar esta mierda y... Y yo me... 4, 7, 8, 9, no me voy a caer en todo. Mira, mira, chicos, mira lo que va a sacar. Mira, mira, lo que va a sacar. Sí, lo que va a sacar. No tiene nada de vida. El mejor del mundo. Es lo que tiene en su lado. No tiene nada. Es que se va porque no tiene nada de vida. Que se vaya y que se... Y que descansa. No se descansa. Para el siguiente. Para el siguiente. Dale, boludo, dale, apurate, la concha de tu madre. No. Apurate, la concha de tu... No. No, entanto de guerra. ¿Qué haces, Steve? ¿Qué haces? ¿Ya está, ya está? No, no, no ataques, no, no ataques. Pero espero que lo va a atacar él. ¿Qué va a hacer? Ah, mirá, ah, están pasando todos, por eso. Ahí está, bien, bien, vamos los pibes, vamos los pibes, loco. Vamos los pibes, vamos los pibes, vamos los pibes, las putas, vamos las pibes. Oh, mirá lo que es, boludo, mirá. Oh, qué cosa hermosa. Oh, oh, oh. Lo vamos a cagar a tu espada ahora. Mirá, bien hecho, puta. Mirá, hombre, la chuta. Dale, le dé, me voy a ver, obviamente, ok. Ok, ok. Con negro, loco. Sí, capítulo, siguiente capítulo, vamos, loco. Terminamos este, bueno. Bueno, chicos, terminamos de sacar este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado y comenten. Bueno, para mí que fue un video muy largo, que fue por los primeros, este, bueno, este, chicos, espero que les haya gustado. Si no les gustó, dale. Si no les gustó, no le den like. Comenten. Comenten si quieren que juegue otro juego de Dragon City, de Monster Dragon. Y, bueno, pero, bueno, bueno, hasta luego. Pedís año nuevo. Y, bueno, este es mi primer, este es mi segundo video de 2016. Hasta luego. Nos vemos mañana. Si, si, si Dios quiere. Si, si Dios quiere. Y dale like. Chau, chicos. Y, bueno, pues, si, 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 si.